¿Qué tal gente de YouTube? Hoy les enseñaré a cómo eliminar el ruido de los renders en Blender 2.79. ¡Comencemos! Primero veremos que estamos en el Cycle Render y nos iremos a la pestaña de Pases. Aquí buscaremos Denoising y le daremos click para activarlo. Lo dejaremos como viene por defecto y ya podremos renderizar. Guarda tu proyecto antes de renderizar ya que en PC de poco potentes se crashea o el programa se cierra solo. Muy bien, aquí puedes ver la diferencia que tiene un render, uno que tiene más ruido, mientras que el otro está más suavizado. Tal vez no se note tanto, pero en renderizados con poca luz verás la diferencia. Te dejaré unos ejemplos de render que hice, unos que tienen ruido y el otro que aplicamos, el de Denoising, para que puedas ver la diferencia de los renders finales. Yo soy Robin y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!